Hola, hola, espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Vamos a ver, hoy vamos a hacer como unas pequeñas preguntas. ¿El aceite que uso en mi casa es apropiado? Bueno, si es o no, vamos a aprenderlo hoy y si no, pues también vamos a tener pequeños tips para elegirlo apropiadamente. Normalmente las grasas, no es que las grasas sean malas o inapropiadas, porque no existen alimentos malos. Entonces, evidentemente lo malo es comer gran cantidad o cantidades excesivas de un alimento que tal vez nos va solamente a aportar energía, como en este caso lo son las grasas. Existen las saturadas y las insaturadas. Las saturadas son las que no son saludables y las insaturadas son las que son o que traen beneficios a nuestra salud. Entonces, sin embargo, la mayoría de aceites que encontramos en el mercado tiene grasas saturadas, por lo que tener cuidado al saber cuál elegir va a ser muy, muy, muy importante. De acuerdo, hay dos maneras de saber si nuestro aceite es apropiado. Uno es leyendo la etiqueta nutricional y otra realizando una pruebita de la cual vamos a hablar. Como pueden ver ahorita, cuando revisamos una etiqueta nutricional, tenemos que elegir el aceite cuya cantidad de grasa saturada sea menor, sea 2 gramos o menos de 2 gramos por cucharada, o sea, por 14 gramos. Si el aceite coincide con esa porción de menos de 2 gramos o menos de grasa saturada, pues es un aceite que podemos consumir libremente. Y además también podemos realizar una prueba que se llama la prueba del frío. Agarramos el aceite, lo metemos en la refrigeradora, hasta que él se enfríe. Si el aceite continúa siendo líquido, es un aceite apropiado, pero si se solidifica y se pone blanquito, adivinen, es un aceite que tiene más grasas saturadas, por lo consiguiente no es tan saludable. Y en la siguiente gráfica vemos, por ejemplo, una comparación de 5 tipos de aceite, aceite canola, oliva, maíz, soya y girasol. Vemos que el naranja son las grasas saturadas, lo más importante es siempre elegir el que tenga menos grasas saturadas. Bueno, aquí vemos que el canola es el que está dentro de ese rango. Pero de ahí en adelante cualquiera de esos aceites va a ser apropiado, porque pese a que los demás tienen un poquito más, todos tienen pocas cantidades y vemos que lo que más tienen son molins saturadas o grasas insaturadas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Sé que pues muchas veces por cuestión de precio o costos se eligen aceites más baratos, pero no siempre estos son los saludables. Además, buscamos disminuir el uso de aceite, por lo consiguiente un aceite un poquito más caro también nos va a ayudar a qué? A gastarlo en menor cantidad porque cuesta un poquito más. Entonces, en sugerencias de consumo utilice pequeñas cantidades de aceite, ¿verdad? Evite las frituras de inmersión o las frituras donde tengo que echar grandes cantidades de aceite para cocinar. Evite reutilizar los aceites, hay que siempre medirlo, nunca agarremos el tarrito, hacemos el chorro, hay que medir la cantidad que vamos a utilizar. En algunos casos es muy recomendable utilizar el aceite en spray y pues no utilice más de 10 ml de aceite por persona en su casa por día. Ya más de eso es un uso exagerado. Bueno, esas son apenas algunas sugerencias de consumo. Recuerde, no hay alimento malo ni alimento bueno, solo consumirlos en las cantidades apropiadas. Y eso sería todo por hoy, nos vemos la próxima semana.